Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de este martes. La sentencia de absolución que emitió una juez sobre Carlos y Mauricio, quienes fueron señalados como los asesinos de Ludwig Axel Coronado Licea, pudo ser diferente por lo que la Fiscalía General del Estado la apelará. Así lo anunció su titular, Carlos Amarripa Aguirre. Apenas la semana pasada, la juez Mónica Edith Olmos consideró que las pruebas que aportó el Ministerio Público no eran suficientes para dictar una sentencia condenatoria a estas dos personas, por lo que ambos fueron liberados y generó una polémica y señalamientos tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado. Aunque dijo que se respeta la sentencia de la juez, Carlos Amarripa declaró que ahora será un magistrado quien haga la revisión de la misma. CIRICOP es una aplicación que alerta lo que pasa en las colonias de la ciudad y ante el incremento de hechos delictivos se ha difundido su uso para prevenir las zonas de riesgo. Los problemas cotidianos como la delincuencia e inseguridad en la ciudad son situaciones que han llegado a las redes sociales para difundirse entre los internautas y alertar a otros ciudadanos de lo que pasa en su barrio. Uno de estos espacios donde puede hacerse reportes de manera móvil es la aplicación CIRICOP. Particularmente, la Ciudad de León tiene una frecuente actualización de reportes de usuarios y basta echar un vistazo en los últimos reportes para ver hechos delictivos que no salieron a la luz o que no fueron denunciados. Durante estas vacaciones, los niños y niñas de entre 5 y 12 años podrán participar en los cursos de verano de la Casa de la Cultura Diego Rivera a realizarse del 15 de julio al 2 de agosto en el municipio de León. El programa se realiza con la finalidad de promover las competencias de apreciación y expresión artística a través de diversos talleres entre los que se incluyen artes plásticas, danza, música, teatro y literatura. Quédate pendiente de la información a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.